¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Bienvenidos sean a un nuevo video en el canal. El día de hoy tenemos jueguito para probar, aunque bueno, Pokémon Unite. Así es, así es señores, ya lo vieron, ya lo escucharon. ¿Para qué les digo que vamos a jugar el día de hoy? Vamos a jugar Pokémon Unite, que es un título que he estado jugando en los directos de Twitch. Recuerden que ya estamos de regreso a los directos de Twitch y todos los días estoy haciendo transmisiones en vivo, o al menos procuro hacerlo todos los días. Si algún día no puedo hacer, será un día a la semana o dos, cuando mucho, pero regularmente todos los días estamos haciendo directos en Twitch para que no se los vayan a perder ahora. Este es un título que probé hace un par de streams, algo así. No, tiene como unos tres, cuatro streams que lo probé. Y lo he jugado un par de veces. Llevo como unas seis o siete partidas jugadas, más o menos, algo así. Bueno, ¿de qué consiste el Pokémon Unite? Se preguntarán ustedes. O sea, el Pokémon Unite es básicamente un MOBA. Es un juego de estilo MOBA. Pues es de Pokémon. ¿Qué es un MOBA? Se preguntarán ustedes. Híjole, es que son juegos competitivos en línea. Es un multijugador competitivos, estratégicos, tipo League of Legends, tipo Dota, tipo este... ¿Qué otro? Ay, se me van los nombres de los juegos. Tipo Paladins, por ejemplo. El otro Paladins, que es de paga. Y ese tipo... Bueno, ese tipo de juegos son tipo MOBA, ¿no? Son juegos que se les conoce como tipo MOBA. Y este es uno de ellos. Así que... Bueno, hoy decidí grabar un videíto a ver qué tal nos va en una partida. Ahí, poco a poquito, le he ido agarrando la medida, porque la verdad, los MOBA, este tipo de juegos, estoy acostumbrado a jugarlos en PC, con teclado y con mouse. Jugarlo con control es una experiencia diferente, porque para los que no sepan, este juego está para Nintendo Switch y creo que próximamente estará para teléfonos celulares. Así que, bueno. Para comenzar una partida, simplemente nos vamos aquí, donde dice Unite Battle. Ah, que por cierto, a ver, antes de comenzar partida, para los que de plano no entienden nada de nada de lo que les estoy explicando. Bueno, este juego es un multijugador, pero es competitivo, ¿no? Son 5 contra 5. O sea, son dos equipos que se enfrentan de 5 contra 5. Y en cada equipo, cada quien elige a su propio Pokémon para pelear. Según yo, mis Pokémon aparecen aquí, donde dice Pokémon. Digo, tiene lógica, ¿no? Mis Pokémon deben aparecer donde dice Pokémon. Sí, mira, estos son los Pokémon con los que puedes pelear, con los que puedes armar tu equipo. Obviamente, cada quien tiene que agarrar uno diferente. No se pueden repetir. Sí se pueden repetir en el equipo contrario. O sea, si yo agarro un Charizard, alguien del equipo contrario también puede traer un Charizard, pero no puede haber dos Charizard en el mismo equipo, ¿no? Entonces, todos estos son los personajes o los Pokémon que están disponibles para los combates. Estos que están en color oscuro son personajes que no tengo desbloqueados. Y ahorita, por lo pronto, estos son los que hay. Estos que están con color brillante son míos. Son los que yo tengo desbloqueados ya. Estos que tienen relojito en la parte de arriba son personajes que puedes probar por tiempo limitado. O sea, se dejan que los pruebes. Y los únicos que sé utilizar es Charizard. Y este men, más o menos. A hacer ahora y a Charizard son los que más o menos los sé utilizar. Charizard es mi poke favorito, digo, creo que no es un secreto. Ya se los he dicho muchas veces. Y el pajarito, míralo aquí. Ah, FK. Sí, míralo. No, mendigo pájaro se quedó FK. No, yo que creí que sería una buena partida. ¿Cuál? Vamos a buscar una partida. A ver qué encontramos por aquí. Match making. Se encuentran rapidísimo las partidas. Se encuentran rapidísimo. Venga, aquí es donde escogemos a nuestro poke. ¿Cuál es el que vamos a utilizar? Me daban ganas de llevarme a Zaraora. Pero ya se lo llevó alguien. Entonces, supongo que me tendré que llevar a Charizard. Supongo que me tendré que llevar a Charizard. Y ya está. Son los únicos que sé utilizar. Me encantaría utilizarlos todos. Pero bueno, esta es la octava partida que me aviento. Llevo apenas como ocho partidas o algo así. Yo no sé. Yo no sé. Es este... Como que apenas me estoy adaptando a jugar con el control. Porque estos juegos estoy más... Más acostumbrado a jugarlos con... En PC, con teclado y mouse. Entonces, jugar con el control es... Es una cuestión de adaptarse, ¿no? O sea, otra cosa curiosa. Hay Pokémon que necesitan evolucionar durante la partida. Como es el caso de Vinasaur, de Garchomp, de Charizard. Que cuando comienza la partida, comenzamos en nuestra primera forma. O sea, empieza... Mi Charizard va a comenzar como un Charmander. Y conforme vaya pasando y vaya avanzando la partida, va a ir ganando más experiencia y va a evolucionar a Charmeleon. Y al final, pues, va a terminar siendo un Charizard super roto. También puedes ir eligiendo tú las habilidades. Conforme vas subiendo de nivel, tú puedes ir eligiendo las habilidades que quieres que tenga tu Poké. Entonces... Es un detalle curioso. Es un detalle curioso, pero es bonito. Mira, 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 mira. Ahí estamos todos peques. El Volvasor. El Volvasor y el Charmander. Dos iniciales. Excelente. Maravilloso. Ah, una cosa bonita de Charmander es que puede atacar así como que a media distancia. O sea, tampoco así mucha distancia, pero sí a media distancia puede atacar. Aquí ya voy a subir a nivel dos. No recuerdo bien a qué nivel subo, ¿eh? Les digo que tengo poca experiencia en este juego. Tengo poca experiencia aún. Entonces no sé a qué nivel evoluciono realmente. Pero mira, aquí ya soy nivel tres. Ya tengo otra habilidad que es esta. Y tengo esta habilidad también. O sea, ya voy mejorando poco a poquito. Mira, el Volvasor ya se vino. ¿Para qué se viene el Volvasor con nosotros, chigobas? Vamos a quitarnos experiencia, caray. Bueno, me iré a la jungla. Si el Volvasor va a estar ahí, pues yo me voy a la jungla. Y ya está. Porque no debemos de estar compartiendo la experiencia si al final vamos a valer caca. Y ya lo mataron al Zopengo que se fue arriba. Venga. Nomás para eso subiste, men, para morirte. Ah, no. El que se subió fue el Volvasor. Es verdad. Mío, ¿eh? Me lo reviento. Bueno. Easy kill. Easy kill tampoco me voy a quejar. Tú, fácil. A chilichimo. Ya llevo una kill. Soy nivel cuatro. Eso me ayuda a llegar más lejos en la vida. Eh, Fire Punch. Me voy a llevar el Fire Punch. El Fire Punch. Este está muerto. Dime que sí lo matas. Dime que sí lo matas. Ah, me robó la kill. Me robó la kill. Mendigo. Aquí anotamos. De esta manera. Y de eso se trata el juego. Así es como se gana. Cada vez que tú matas a un personaje de la jungla o a un enemigo, te dan esas pokebolitas. No sé si en la parte de abajo alcanzan a ver que estoy en cero porque las acabo de anotar. Pero eso es básicamente lo que se hace, ¿no? Híjole. Creo que la regué, ¿eh? Me traje una habilidad que no debí haberme traído. Elegí Flame, no sé qué. Tenía que traerme el puñetazo, pero bueno. ¿Qué más da? Por lo menos el Bulbasaur y yo estamos destrozando, ¿eh? Bueno, ya es un Ivysaur. Ahorita en este punto ya es un Ivysaur. Muertísimo. Nah, pobrecito. Esta ya la tumbé, ¿eh? Tumbadísima esta. Y tumbada. Podemos seguir avanzando, pusheando. Y se puede decir que ya vamos ganando. Aquí se puede decir que ya vamos ganando, amigos. Con esto. Ahora aquí me voy a llevar el... Yo creo que me voy a llevar esto. Porque como ya voy para ataque a distancia, ya no me conviene llevarme el otro ataque. Ya me voy a tener que ir a pura distancia con el lanzallamas y todo. Mira, mira. Voy a recargar mis habilidades. Le voy a caer por Detroit. Porque no se dio cuenta que vengo para atrás de él. Mira. No se ha dado cuenta. No se ha dado cuenta, chat. No se ha dado cuenta que voy detrás de él. No se ha dado cuenta. No se ha dado cuenta. Mírenlo. Pobrecito. No se había percatado el señor. No se había percatado. Aunque sí alcanzó a anotar uno, creo. Creo que cinco puntitos, algo así, alcanzó a anotar. Y digo, no es la gran cosa. No es la gran cosa. Tendría que haber anotado 80 para poder tumbar esa torre. Yo les digo torres, perdón. Como vengo de League of Legends, le digo torre por costumbre. Pero realmente no es una torre. ¿Podré reventarme a este? Él es de agua. Yo soy de fuego. Uy. No debería enfrentarme en ese combate. Porque ya son dos contra uno. No, sí le gano, eh. Creo que sí le ando ganando. Sí. Está bien verde este men, ya. Pobrecito. Pero estoy agandallando muy feo. A lo mejor hasta los dos me los pude haber reventado. Tal vez no, porque no tenía la poción. Olvídenlo. No, no creo que hubiera podido contra los dos. Pero mira. Uy, se puso un escudo el infeliz. No sé cómo. Se puso un escudo. Relentizo, men. No te me vas. Uy, no estoy rotísimo, eh. Ya evolucioné a Charizard. Venga. No, 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 no. Ya, ya, ya. Me van a tener miedo. A partir de este punto ya me van a tener miedo. Venga, señor. Venga, señor. Venga. Me lo reviento. Claro que sí. Mira. Ese es el ataque definitivo de Charizard. Ese es el ataque definitivo de Charizard. Por si no se notó, está roto. Ayúdame, Sara, ahora. No, me matan, Sara, ahora. Ayúdame. Ah, qué bárbaro eres. Que no te maten, men. Porque estoy bajo de vida. Que no te maten, men. Dime que estás roto. Dime que estás rotísimo. Venga, Sara, ahora. Venga. Se reventó a uno, creo. Creo que sí se lo reventó. Creo que sí se lo reventó, eh. Y se revienta al otro también. Eh, venga. Por eso me lo quería llevar. Porque sí está fuerte ese personaje. Uy, me lo mataron. Me lo mataron a mi compa. No, son demasiados. Ya me mataron. Híjole. Fue bonito mientras duró. Ya, no me digas que tenemos otro AFK. Ay, el Garchop está AFK. No me digas. No. No me salgas con esas cosas. No, no, no. No está AFK. Retiro lo dicho. Lo que sí es que está fedeando a los del otro equipo, eh. Lo que sí es que los está fedeando, pero feo. O muere. Sí lo maté. No sé para qué me gasté la vida, pero pensé que me daba velocidad de movimiento la salud. Pero ahora veo que no. Ahí estamos. Eso es. Y voy a ver si me puedo reventar a este infeliz que está... Anotando allá. Me lo voy a topar, eh. Me lo voy a topar. Está en la hierba, creo. Ahí estás. Uy, no, men. ¿Cómo le explico, señor? ¿Cómo le explico que con mi ulti soy casi indestructible? Sobre todo porque puedo volar. Todo el mundo sabe que los que vuelan son indestructibles. Si no me creen, pregúntenle a Superman. Estoy ganando un montón de experiencia. Estoy farmeando las pokebolitas estas que tenemos que meter en la zona de annotation. Vean esto. Vean esto. Están todos en la parte de abajo. Eso me conviene a mí para pushear, eh. Eso a mí me conviene para pushearme. Porque estando todos aquí, yo vengo acá. Y toma. ¿Ven? ¿Ven lo que les digo? Entonces les da miedo porque estoy pusheando. Y entonces ellos empiezan a subir. Porque les da miedo que pushee. Porque esto se gana. No se gana el que mató más veces. Entonces se gana el que anota más puntos. En este caso lo que me conviene a mí es dar todos los puntos posibles. Ahí hay un men. Voy a subir por el pajarito que está aquí. Mira. Muertísimo. Me voy para acá. A ver si alcanzo a llegar a donde están estos muchachos. Dime que sí. Muertísimo este men. Muertisísimo. Venga. Me voy por el slow bro también. Y Lucario. ¿Cómo no? Y también este. Míralo. ¡No! ¡Está muertísimo! Triple kill. Dime que me aventé tres kills. ¡Sí! ¡No manches! ¡Me aventé tres kills! Anotamos 36 puntotes acá. ¡Tómala! Y este se muere aparte. Por venir de valiente. ¡Oh, no, no, no! No está. Los fregazos le tocaron a este. Y este ni la temía. Ese ni siquiera la temía. Muertísimo. Ah, me la quitó el Pikachu. Pero no hay bronca. Yo les quité una, una vez. Ah, no le atiné el ataque. No es posible. No es posible que no le haya atinado el ataque. Ya se están dejando, eh. Al principio se estaban jugando más o menos. Pero ahorita ya en este punto ya les vale. Ya les está valiendo verdura, amigos. Ya lo que quieren es perder. Sí, ya. Ya lo que quieren estos compas ya es perder. Ya les valió. ¿Dónde estás, men? ¿Qué me escondas? ¿Qué me escondas? Méndigo. Ah, no le salió el ataque. Pobrecito. Uy, me va a matar. Uy, me va a matar, eh. Uy, me anda matando. Uy, me anda matando. Cuidado que me anda matando. Cuidado que me anda matando. Cuidado que no le atiné ese ataque. No sé por qué no se lo atiné. ¡Lo maté nomás! ¿Por qué me dejó de pegarme? ¿Por qué dejó de pegarme? Estaba un básico de vencerme. Estaba un básico de vencerme este compa y me dejó de golpear. ¡No! La jugó muy, muy mal, eh. La jugó muy, muy mal. ¿No le vi? Oh, ya me morí. Estoy muertísimo. Por andarle haciendo al vivo. Me largo de aquí. No me alcanza, no me alcanza, no me alcanza, no me alcanza. No me alcanza, amigos. ¡No! ¿Por qué me regresé? No te regreses, Charizard. No te mendigas regreses, eh. Poción, pocioncita de curación. ¿Este se muere? Claro que sí. ¡Eso es! Uno menos. No, ya ganamos. Olvídenlo, mi gente. Ya super ganamos. Y eso que estos puntos ni siquiera los anoté, eh. Me quedé con 50 puntos en la bolsa. Ni siquiera hubo necesidad de anotarlos. ¡Venga! ¡Ganamos la partida, amigos! ¡Ganamos la partida, mi gente! Así es. Así es como se juega Pokémon Unite. Bueno, se juega mejor, obviamente. Lo estoy manqueando ahí de repente porque no. Es mi octava partida. ¿Qué dije? Llevo como 8 o 9 partidas jugadas. Más o menos. Pero bueno, como ya sé más o menos cómo se juegan los MOBAs. Me he ido adaptando poco a poco. Y creo que la jugamos bien. Creo que la jugamos bien. Fui el top de la partida. Vean que tengo una coronita. Eso significa que fue el top de la partida. Me aventé 14 kills. 8 asistencias. 155 puntos anotados. Creo que todo estuvo muy bien. Y todo estuvo de maravilla. Así que, pues mi gente. Esto es Pokémon Unite. Y, pues nada, está bastante divertido. Está bastante divertido, pero cuidado. Ojo, aquí hago una breve advertencia. Si estás pensando seriamente en descargarte Pokémon Unite en tu teléfono o en tu Nintendo Switch. Ten mucho cuidado. Ten mucho méndigo cuidado. Porque los MOBAs tienen la fama de ser extremadamente adictivos. Yo vengo de jugar League of Legends. Estuve 5 años en adicción con League of Legends. Hasta que logré salir. Y salí fuerte. Salí resistente a estas adicciones. Así que yo puedo jugar. Y dejar de jugarlo cuando me dé mi regalada gana. De hecho, lo juego y lo dejo de jugar 2, 3 días. Y luego me aviento otras 2 partidillas. Y lo dejo de jugar otros 2 días. Así que, cuidado amigos. Mucha fuerza de voluntad. Si piensan meterse a jugar Pokémon Unite. Así que amigos míos, por aquí vamos a dejar el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Y si fue así, no se olviden de apoyarlo fuertemente con su like. Y su comentario. Acabo de subir nivel de entrenador. Nivel 8. Wow. Items available to claim. Ah, otra cosa. Solo está en inglés el juego. Pero tampoco no necesitas acá gran ciencia para entenderle. Así que, cuídense mi gente. Yo me despido. Compartan los videos con sus amigos. Gracias a todos los que siempre me están apoyando. Recuerden directos en Twitch todos los días. Para que me sigan por Twitch. Mi servidor de Discord también se lo encuentran ahí en Twitch. Para que puedan chatear conmigo y ver películas conmigo. Y otras cosas más. Ahí se enteran cuando sale nuevo video. Y cuando no va a haber directo también se enteran ahí en el server de Discord. Síganme por Twitter también. Importantísimo. Y mis redes sociales están aquí abajo en la descripción. Yo me despido por el día de hoy. Y nos vemos la próxima. Chao. Despírete Charizard. Perfecto. Jamás alguien se despidió mejor que este Charizard. Perdónenme, es que está afónico el pobrecito. Ay, pobrecito. Querido. Chao. 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 Gracias por ver el video.